El sismo que se acaba de sentir en la capital de la República Mexicana se ha sentido un sismo magnitud 7.1 localización 12 kilómetros al sureste de Azochiapan en Morelos se sintió realmente fuerte, con una sacudida muy fuerte en este día, por cierto, en este día 19 de septiembre de 2017 que estamos recordando los 32 años del sismo de 1985 y nos pilla este eso que ven a mis espaldas es el convento de natividad construido a mediados del siglo XVI quienes ordenaron su construcción fueron los dominicos y lo construyeron los mismos indígenas tepoztecos miren su interior es bastante sencillo pero tiene unas pinturas que la verdad realzan muchísimo este convento sin lugar a dudas es uno de los lugares que ustedes tienen que pasar a visitar y admirar aquí en Tepoztlán ¡Gracias! 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 Y si para comer se trata tenemos que venir al mercado aquí a Tepoztlán esta es nuestra primera parada y miren les voy a decir una cosa hoy es entre semana es muy temprano yo vine a desayunar es por eso que hay muchos puestos cerrados pero esto en fin de semana es una locura una verbena realmente cañona de gastronomía aquí en Tepoztlán que les voy a decir miren lo que venimos a probar aquí son los famosos itacates que son los itacates? tu eres Irma nos mando tu hermano dice que tu haces unos grandes itacates es real? si aquí los estamos preparando del día no es porque tu hermano lo diga no no es porque mucha gente lo dice oye platícame que son los itacates? mire son estas gorditas triangulares es masa preparada con manteca queso rallado y sal se abren por la mitad y se les pone crema y queso les llamamos sencillas o pueden ser preparadas y llevan algún guisado de las quesadillas pollo chicharrón papa queso hongos flor de calabaza lo que guste cual es la mas tradicional? este la que nos piden mas de tinga tinga de pollo oye y porque nació el nombre de itacate? itacate bueno yo tengo entendido no estoy 100% segura este antes aquí Tepoztlán era de trabajo de campo entonces las señoras cuando sus maridos se iban a trabajar al campo les ponían estas gorditas y como itacate es algo que se llevan entonces así se le quedo el nombre es una gordita no tenia nombre le decían llévate tu itacate y se le quedo el nombre de itacate ok osea básicamente es como una gordita solamente cambia la forma la forma y la preparación de la masa porque la gordita es masa normal nada mas se rellena y se hace forma pero ya relleno y el itacate no el itacate pues la masa esta preparada de diferente manera y se le da la forma de triangulo la gente de alrededor sobre todo las señoras dicen que el mejor itacate es el hecho en casa obviamente tienen razón entonces aquí no vamos a ir a un lugar en especial yo lo que les recomiendo es que ustedes vengan prueben en varios lugares quédense con el mejor ¿cuántos es en el mercado? pues mi papá falleció a los 68 años y él prácticamente vivió aquí en el mercado nació aquí en el mercado desde mil... nació aquí en el mercado en que puesto? literal aquí literal en verdad ah literal nació aquí ¿es real que su papá nació aquí en el mercado? no y en que parte lo tuvo su mamá? de este lado wow wow y fue el único hermano que nació aquí? no otro también ah varios nacieron aquí dos o sea es mercado y partería también no esto es el itacate mucha gente dice que porque lo hago como si estuviera enchilado en realidad lo que pasa es que hago ese sonido pero es como de antojo así ay ya mero viene esta comida riquísima como escucharon el itacate miren lo que pasa es que la masa viene revuelta con queso de rancho y manteca entonces le da un sabor distinto tenemos cuatro tipos de salsas ustedes pueden probarla la que ustedes gusten yo voy a aplicar la verde porque yo pedí de tinga miren la salsa la verdad es que le da un toque aquí lo importante realmente lo ganador de estos itacates es que cuando pruebas la masa inmediatamente sabe un montón a manteca ya vieron miren lo principal de la masa es el sabor a manteca que agarra cuando lo pruebas esa cosa es lo que hace totalmente la diferencia una gordita o un itacate pero cañon Irma me dijo cual es la que mas se le vendia es la de tinga por eso fue la que yo pedí pero muchas personas dicen que pruebe la de chapulines y eso lo vamos a hacer a continuación miren y no importa donde esten siempre siempre que tengan la oportunidad tomen un café de olla siempre así no importa no importa donde esten de verdad me lo van a agradecer a 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 y ahora donde yo me vine? a Mayre antojitos Mayre a probar esta maravilla es un itacate? si en masa azul? si chapulines con queso miren es chapulín pequeño queso masa azul una cosa deliciosa y además lo que me gusto también de este lugar es que tiene salsas de jamaica tiene salsa de tamarino, de cacahuate verde roja variedad variedad a mi la verdad se me antojo la de tamarindo vamos a echarla miren nomas miren que linda yo nomas porque vine por este itacate pero aquí al lado hay un señor que está de verdad comiendo los huevos en general y no saben como se me antojo no piensen mal los huevos del general son una gordita bañada en salsa verde y dos huevos encima lo estoy envidiando un poco yo no sé yo no sé ustedes a mi en lo personal me encantan los chapulines si ustedes nunca los han probado si lo sé son insectos para la gente que no es de México o la gente que nunca ha probado unos chapulines yo lo que les digo miren son insectos la verdad que yo no soy tan exótico en estos videos pero si les puedo decir que una gran botana aquí en Oaxaca se venden por kilos es más es horrible ser chapulines viviendo en Oaxaca porque lo comen con todo yo les digo vense la oportunidad de probar unos chapulines con salsa valentina limoncito y miren una botana riquísima en itacate a mi en lo personal me gusto más y la masa azul una chulada yo me voy por esa itacate me dijeron que esta sopa de milpa tiene marihuana que es real? no no es real no es real le falta ese ingrediente que es la sopa de milpa señora? la sopa de milpa lleva como ingrediente principal la calabacita lleva hongo hongo zeta lleva flor de calabaza y granito de elote es todo lo que se cultiva y es te posteca te posteca? bueno la vimos de la receta no le puedo mentir jajaja oye de a que horas a que horas se abre y de a que hora cierra todo el mercado? pues en realidad los puestos estamos de frente horario cada quien tiene un horario pero aquí ya encuentra así como que vacio a las ocho y media a nueve de la noche ya no hay nada de este lado de aquel lado en la noche se ponen puestos de tacos y así y a que horas se abre más o menos? en la mañana desde las ocho y media ya encuentras puestos donde se encuentra ubicado? en el centro de Tepoztlán o posado de la iglesia del templo mayor la iglesia de la natividad del zócalo y la presidencia municipal entre las tres y este bueno voy a servir pancita nosotros todos los días abrimos ahorita vas a encontrar muchos puestos cerrados pero sábado y domingo está todo abierto super lleno y hay bastante gente ¿cuánto es que te valió el izacate? veinte la sencilla lleva queso y crema nada más esa cuesta quince y la preparada la que ustedes se comieron que lleva algún guisado cuesta veinte veinte miren yo me voy más que contento de este lugar yo lo que les aconsejo que ustedes vienen a Tepoztlán traiganse un estomago de sobra ahí en su maleta porque les va a hacer falta yo soy Lalo Villar esto es la ruta de la gran noche y recuerden que ustedes me quieren recomendar un lugar para comer para postrear para beber aquí abajo en los comentarios compartan el video sean felices y de verdad disfruten estas cosas maravillosas que solamente pasan aquí en México oigan y si les gusto este video los invito a que se suscriban a los consejos de la jefa a la ruta de la garnacha y acá les voy a dejar un video para que sigan babeando saludos para Ana Fonseca Ángeles Zagal Fabian Zagal CosRene23 miren esto también está buenísimo si ustedes no consumen carne pueden venir aquí es comida vegetariana es comida prehispánica de verdad este mercado está hecho para todos para todos los gustos Gardacheros ahora la ruta de la garnacha te acompaña a ti en todos tus viajes miren encuentres lugares para comer de la ciudad de México Guadalajara, Monterrey y muchas más la dirección horario precios todo va a estar aquí incluido muchos 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 lugares adquiérenla ya en su librería favorita la ruta de la garnacha se convierte ahora en mi libro no 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 pero yo no